¡Vamos! Ahora sí, el aplauso de todos. Magnífica presentación para esta comparsa indígena en la localidad de Abolay. Con fuerza y entusiasmo, así se crean las agrupaciones. Y así se juntan para que se dengue ese canto, esa viala que le ponen cada una de las comparsas indígenas. Y no podía ser, ahí están, ¡cuántas estrellas del norte! Y viera escuchar la viala y el canto de la estrella del norte. Esta comparsa en la silla, cerca del centro de Abolay. Esta comparsa en la silla, cerca del centro de Abolay. Donde florece la pancho, quitaré las flores del carnaval. Donde florece la pancho, quitaré las flores del carnaval. ¡Fuerza estrella! ¡Fuerza! ¡Viva la estrella del norte! ¡Viva! El día que yo me vaya, solo recuerdo ayer. El día que yo me vaya, solo recuerdo ayer. ¡Esta bonita comparsa, que aquí te vino! ¡Esta bonita comparsa, que aquí te vino! ¡Viva la estrella del norte! ¡A ver, en el corso de la gente, vamos! ¡Las palmas, fuerte el aplauso! Para este trabajo, para este canto de estrellas del norte. Y en el corso de las estrellas, aquí en Bacirial. Y allí están asomándose, con estos hornos medianos también. Que suman y forman parte de esta agrupación, que llega desde el cerco de Abolay. Como dicen en su canto, aquí están. Bienvenido a Guaray Y ya se van despediendo de esta noche a Guaray Gracias por estar y compartir esta magnífica presentación Con esa fuerza que le ponen, con este canto, con este baile Con su virala, con sus plumas y colorido Allí se va despediendo de esta noche Estrella del Norte, de la localidad de Guaray De la Guada del Zorro Que los vio nacer cerca del Cerro de Guaray Gracias Estrellas del Norte Y aquí están estos corros Un trabajo realmente increíble Allí está la cobra, la imagen, el indio también En estos corros medianos Que han hecho la gente de Guaray Con Estrellas del Norte, esta comparsa indígena Que participa un nuevo año En el corso de las estrellas aquí en Basilian Fuerte el aplauso también para este trabajo Que hacen así en Guaray Cargando más de 30 pesos en esta infraestructura 30 kilos Que se llevan en su plumaje Y en cada mascarones que preparan ellos también Con estas figuras Que han traído desde la localidad de Guaray Y se viene esta ocupación Dijo por Alice también A sumarse al corso de las estrellas Aquí están Caporales de Urcupinia Desde la localidad de Basilian Sumándose también al corso de las estrellas Los alegrías Caporales de Urcupinia Haciendo la devoción a la Virgen Aquí están bailando y mostrando su coreografía